Bueno, gracias por estar aquí en nuestra célula informativa de Krav Maga. Conmigo está mi amigo Jeff Loria, mucho gusto. Y conmigo Edgar Fernández. Hoy vamos a traerles algunos consejos sobre técnicas que ustedes pueden usar para defenderse principalmente de ciertos agarres. También les vamos a dar algunos consejos de rutinas de entrenamiento que ustedes pueden hacer para que les funcione y se fortalezcan más para el trabajo que vamos a efectuar hoy de defensa. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos? Empecemos. Para calentar podemos hacer jumping de lado. Eso es un ejercicio muy fácil de hacer, se requiere poco espacio y es muy bueno para la condición física, principalmente para nuestra respiración y coordinación. Como un trabajo de fortalecimiento físico, podemos trabajar con peso. Este peso podemos hacerlo con pesas tradicionales o si en la casa no tenemos otro tipo de equipo, podemos usar un bulto lleno con libros, víveres o cualquier cosa que nos genere más peso. Las flexiones y el empuje hacia arriba son importantes ya que son muy utilizados en el combate. Los push-ups o lagartijas son ejercicios fundamentales ya que implican muchos músculos que utilizamos a la hora de combatir. Podemos hacer los push-ups sin ningún peso o podemos crear un poquito más de resistencia como en este caso utilizando un bulto lleno de peso para fortalecernos todavía más. Los desplantes son ejercicios fundamentales que fortalecen las piernas. Al trabajar con un bulto con peso, nuestros brazos también estarán trabajando. Podemos hacer diferentes series con diferentes pesos según la intensidad con la que queramos trabajar. Una de las partes fundamentales en el combate es la zona del abdomen. Es por eso que podemos incorporar ejercicios de fortalecimiento usando un bulto también. Las elevaciones nos permiten fortalecer no solo los brazos sino todo nuestro tórax. Aquí podemos ver en forma real una defensa contra un agarre de cabeza. En esta técnica podemos ver como el agresor lo que hace es que agarra fuertemente a la persona del cuello y la cabeza poniéndola en una forma sumisa. Podría que ser levantar a la persona y estrellarla contra el suelo para poder liberarse. Aquí podemos ver en tiempo real una variante del mismo agarre de cuello con una defensa en el piso. En esta técnica podemos ver como el agresor de la misma forma agarra a la persona y la somete agarrándola del cuello. Si no podemos levantar al agresor lo que podemos hacer es pasar una de nuestras piernas por detrás para hacerle perder el equilibrio y ganar una mejor postura desde donde podemos atacar encima de él. Aquí podemos ver la misma agresión solo que esta vez la persona puede defenderse simplemente golpeando, poniendo a la persona contra el piso y ganando control de la misma. Aquí podemos ver la técnica en cámara lenta cuando la persona agarra a la víctima del cuello lo que podemos hacer es golpear en la zona genital, la cara enderezando nuestro cuerpo prensando y usando nuestras rodillas para poder defendernos. Seguido podemos estrellar a la persona contra el suelo y ganar control de ella con una técnica de arresto. Bueno, como hemos visto hicimos las técnicas de la semana. Bueno, si hoy lo que estamos haciendo era principalmente un agarre así agresivo en la cabeza a veces la gente lo usa para que otra persona me robe o para simplemente pegarme. Algo que hicimos en la demostración que es una de las cosas que no deberíamos estar haciendo es estar descuidados con el celular. Eso es uno de los factores principales. De las mayores desventajas que queremos sacar. Que hace que la gente, digamos, aproveche de eso. Entonces, yo tengo que estar siempre atento a mi alrededor, poner atención, cuidar mi espalda y no dejar quedarme ahí pegado, ¿verdad? En la chupeta del teléfono. Por supuesto, por supuesto. Nuestra mayor defensa es estar siempre alertas. Alertas. Entonces, bueno, ahí también queremos recordarles que tenemos nuestro podcast que pueden escuchar y pueden ver a través de este mismo medio. O por nuestras redes sociales también. Y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Crab Maga Costa Rica. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, Tumblr, Flickr. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscribirse. Y visitar nuestro sitio web, crabmagacostarica.com. O visitarnos en nuestro centro de entrenamiento en Sabanilla, frente a las bodegas, frente a la Cruz Roja. A 100 metros del parque. Nos esperamos lunes, miércoles y viernes. Tenemos clases online, presenciales, por tutorías, por correo, por carta. Muchas situaciones y muchas maneras de poder siempre analizar una defensa. La idea es mantenerse seguros, estar alertas y no vivir con miedo. Nos vemos. Gracias por venir a Crab Maga TV.